Bien mi gente, estamos acá con Willy Cubas, uno de los grandes. Willy, ¿cómo estás? Bienvenido a Dos Ruedas TV. ¿Qué tal Javi? Estoy acá a punto de iniciar la gran carrera Miramar. Nos espera una ruta bien trágica. De verdad que al fondo, si se lograra apreciar por la gente, sería algo espectacular. Nada Javi, estamos acá a la espera de la partida. Ya los muchachos están con todas las ganas, toda la adrenalina. Y nada, para meterle punche nomás a la carrera. Qué bueno que se vive en equipo, con toda la familia, con toda la gente, ¿no? No, sí. Esta vez se ha visto un poco más de público. Gente nos ha visitado desde San Bartolo. Ya está un poquito más reñido, hay un poco más de competencia. Los muchachos también están un poco más de nivel ya. Y nada, a seguirle, a darle con todo. Bueno, gracias Javi por la presencia nuevamente tú en todos los eventos. Nada, dale ánimo a los muchachos, ¿no? Que es una buena carrera. Todos los deportes del mundo, éxitos, bendiciones, solo para el Dos Ruedas TV. Lo máximo, Dos Ruedas TV. Siempre presente en todos los deportes de adrenalina. ¡Ya! ¡Ya!